hola mis amores bellos del signo de aries solo un ascendente y venus gracias por estar aquí conmigo aries y en esta ocasión vamos a ver cuando vamos a hacer mi serie cuando canta el corazón y que de qué se trata esta serie bueno pues yo medito para cada signo elijo una lista de reproducción de youtube y aprieto el botoncito para ver canción sale y esa sería tu canción y en tu casa te salió amo de axel puedes encontrarla en buscar las letras amo de axel una canción muy hermosa donde ya estoy presintiendo porque yo canalizo mensaje a través de la música por eso es que hago esta serie y aquí estamos viendo tu mensaje de amor que tu persona especial te ama con todos tus defectos virtudes te ama te ve como para la persona perfecta para él o ella aunque si la perfección la persona la palabra perfecta no existe no importa para él o ella eres la persona perfecta busca la letra busca la canción porque está muy bonita me encanta es una energía muy hermosa así que vamos a ver qué más se quiere decir esta persona y bueno no tiene fecha específica esta lectura ok cuando llegue a ti ha llegado cuando tiene que llegar tiene miedo y te lo voy a leer como si fuera una carta mi amor tengo miedo miedo a lo que estoy sintiendo miedo a ser vulnerable a abrir mi corazón porque lo que hace es sentir en mí nadie más lo ha logrado y así como me encanta este sentimiento me llena de terror porque no sé si podrá ser 100% mío o no sé si podré salirme de esta situación para estar contigo tengo miedo de que esto que estoy sintiendo sea interrumpido intervenido y por eso siento que antes de abrirme completamente a ti necesito sanar para poder ofrecerte lo que mereces porque entiendo que tú mereces todo de mí si supieras cómo te veo en mis ojos para mí eres una persona excepcional te admiro tanto me encanta lo apasionada que eres me encanta cómo eres confiado en ti esa energía de líder llena de éxito me encanta que siempre estás en acción en movimiento que no te detienes ante nadie y te quiero comunicar que para mí eres todo te admiro tengo mucho amor hacia ti amor que me llena como ya dije de miedos pero que me quiero arriesgar estoy pensando si me sientes que ando frío frío es porque estoy pensando estoy analizando qué es lo que realmente siento porque es algo nuevo para mí pero es algo que me llena de ilusiones me llena de pasión me llena de amor es que te veo tan perfecta como si tuviese dibujado y por eso es que siento que es necesario estudiar bien qué es lo que siento y sobre todo ir dentro de mí para poder encontrar esa fuerza esa determinación para brindarte la estabilidad que necesitas para salirme de la situación que me detiene y venir hacia ti con la fuerza la estabilidad la pasión que mereces y que me haces sentir quiero arreglar mi economía también para poder brindarte todo porque para mí tú mereces todo voy a luchar por nuestro amor y voy a vencer todos los obstáculos todos los obstáculos que incluye desde el miedo inseguridades lo que sea que esté deteniendo esta pasión este amor este sentimiento tan hermoso entre nosotros lo voy a vencer voy a pensar cómo voy a planear cómo porque no podemos hacerlo a lo loco pero definitivamente no voy a dejar este amor desaparecer si me sientes que estoy frío fría que te trato como una amistad es porque aún no tengo claro cómo y cuándo es porque aún estoy descifrando qué es lo que realmente siento y sobre todo estoy creciendo creciendo y madurando emocionalmente espiritualmente para ti y arreglando también mi estabilidad mi economía porque en mis ojos eres una emperatriz o un emperador y mereces todo y todo te quiero dar pero para eso tengo que estar preparado para no arriesgarme a ti es que te veo que tienes esta energía tan hermosa que eres una reina líder independiente y yo ahora me siento que no tengo mucho que ofrecerte pero nunca dudes de lo que siento por ti porque definitivamente es algo muy hermoso si notas indecisión es porque todavía tengo que solucionar una situación porque todavía no encuentro el camino no sé cómo llegar estoy un poco confundido también me confunden los sentimientos lo que estoy sintiendo me confunde lo que tengo que hacer para poder elevar mis vibraciones pero voy a dejar atrás todo lo que no me llene porque siento que mi meta mi camino mi corazón está a tu lado y las cosas se van a balancear yo quiero brindarte lo que mereces y eso mismo vas a recibir tal vez tenga que terminar alguna situación tal vez tenga que divorciarme o simplemente hacer las cosas bien para poder estar a tu lado pero voy a encontrar la solución y lo voy a resolver porque sé que lo mereces pronto te traeré la respuesta que estás esperando te confesaré mi amor te hablaré con claridad y encontraré el balance en mi vida para poder sentirme seguro para venir hacia ti ahora todavía tengo que resolver también problemas financieros hay muchas cosas que todavía me tienen frenado pero no necesariamente van a evitar que llegue a ti porque mi meta eres tú y me voy a arriesgar porque siento que este amor merece todo y no permitiré que se arruine te tomará de sorpresa y mi vida se ha transformado cuando llegaste porque me mostraste una realidad que no conocía pero que siempre estuvo me has mostrado la realidad el verdadero amor lo que realmente quiero en mi vida y sea lo que sea que tenga que resolver lo haré precisamente por nuestro amor siempre te amaré no me atrevo a confesarte lo que en realidad siento porque todavía no estoy listo lista para darte ese amor no estoy listo lista para actuar a veces dudo si me amas como te amo yo porque te veo tan perfecto si sientes que te he dicho que no no es porque no te quieras sino porque te admiro y te respeto tanto que siento que todavía no estoy en la posición que tú mereces pero siempre fui y seré tuyo mi destino eres tú y por ti lucharé te amo hoy y siempre el amor de tu vida así que Aria es que hermoso ahí tienes recuerda que tu canción ha sido amo de Axel la puedes buscar claro que esto es una lectura general si tú quieres confirmar si este es el mensaje de tu persona especial no tienes que esperar puedes llamar ahora mismo a los números en pantalla o si prefieres hacerlo por el chat puedes ir a irintarot.com ahí vas a encontrar el chat abajo para los que prefieren la lectura grabada o prefieren estar en la sala virtual con la tarotista pueden ir a atribuyanos.com toda esta información la encontrarás abajo en la caja de descripciones si quieres conocerme de un nivel más privado en un grupo más privado donde podemos compartir información y puedes tener acceso a mis talleres y descuentos para muchos cursos que vamos a estar poniendo te invito a nuestro club VIP club VIP www.tribuyanos.com espero verte por allá para darte mensajes bueno allí no voy a estar los mensajes extendidos pero para conocernos mejor un fuertísimo abrazo lleno de luz para ti muchas bendiciones nos vemos en la próxima bye Gracias por ver el video